bueno chicos ya tengo acá todo lo que necesito pasaporte esto que me voy a poner la carterita esa es la mochila que llevo tengo todos mis certificados de kobe declaraciones juradas todo una face mask just in case auriculares mis niños obviamente y bueno nada solamente tengo que cerrar la valija y ya tengo la valija mi bolsito face mask y vamos a partir para el aeropuerto bueno chicos el primer tramo del viaje es ir hasta el aeropuerto de bergamo orio al serio donde trabajo yo para tomarme el bus al otro aeropuerto de milán así que vamos a el aeropuerto para tomarnos un bus a otro aeropuerto bueno estoy en el aeropuerto de milán bergamo mi aeropuerto y estoy buscando el bus a milano alguno de estos ahora sí nos vamos al otro aeropuerto de milán bueno el vuelo que yo saqué fue por british airways y la primera parte fue de milán a londres oh my god ya estoy en el aeropuerto llegué muy temprano ahora voy a despachar las valijas que las tengo ahí conmigo pero bueno nada es muy temprano todavía estoy muy emocionada porque voy a ir a buenos aires esta primera parte del tramo es de milán a londres y de londres a buenos aires en cuanto comida este en un vuelo corto así que sólo nos dieron estas papitas y un agua bueno chicos el vuelo de milán a londres estuvo súper bien súper tranquilo la verdad no filmen mucho en el avión porque no da a filmar el avión yo soy cruel les digo que no está a filmar a la tripulación ni nada así que bueno nada llegué al aeropuerto de londres y a seguir los carteles de fly connection porque yo tenía que hacer la conexión con el vuelo que iba a buenos aires con stop en brasil así que tenía como las dos horitas tres horitas bueno estoy haciendo tiempo así que me compré un cappuccino de out de avena y una frut salad en un lugar por aquí chicos el vuelo de buenos aires está boarding chicos el vuelo de buenos aires bueno chicos en ese punto estaba literalmente esperando que aterrice estaba súper nerviosa por escuchar el momento en que el avión literalmente toca el suelo hace muchos años que no iba a buenos aires y para mí fue como muy emocionante muy bien 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 Gracias por ver el video. Bueno chicos, después de tantos años no puedo creer que estoy en Argentina, todavía no lo puedo creer. Ahora estoy caminando a buscar mi valija. Así que bueno, me estoy yendo a buscar mi valija. Me voy a buscar mi mamá que es la única persona que sabe. Y bueno, a sorprender a la familia. No matter what it takes, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. All the pain of yesterday. Mi cuarto, right now. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Con todos mis magnets. ¡Ay Dios mío! ¡Y mi perro, puñeto! Hola, boni. Hola. Papi. Hola. 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 Hoy enero. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info de la ciudad, y bueno, la Plaza de Mayo, el Cabildo, que no me acordaba que estaba ahí cuando lo vi, me super sorprendí, la Casa Rosada, para los que no saben es la Casa Presidencial, el Congreso de la Nación, estaba hermoso todo, la Cancha de Boca, yo soy de Boca, me compré ese mate hermoso, ahí cerca de la Boca, me encantó, y bueno, nada, el paseo de la historieta en San Telmo jamás había ido, así que nada, quedé sorprendida de lo lindo que era, los personajes que andaban por ahí, la verdad nunca había ido, me saqué muchísimas fotos, y Puerto Madero, hermoso, es uno de mis barrios también favoritos, bueno, Facultad de Derecho, estos lugares impresionantes que aparecen en el medio de Buenos Aires, el Cementerio de la Recoleta, que para los que no saben es como una ciudad, pero es un cementerio, es muy lindo, muy lindo, y bueno, nada, un poco de caminar por Recoleta, me encontré cosas como ese señor acá al costado, sosteniendo un árbol, nada, cosas que lindas que andaban por la ciudad y yo no conocía, la zona de la flor, me encanta, y encima el día estaba espectacular, y la gente estaba haciendo picnic, o sea, hermoso, y nada, esta ciudad con avenidas enorme, yo, no sé, el que vive ahí no se sorprende, el planetario, chicos, el planetario, amo, también anduve por el río, por Martínez, Olivos, hermoso, también todo el mundo ahí sentado tomando mate, y por Palermo paseando, así que nada, muchas gracias por mirar este video.